¡Ah! ¡Ah! ¿Pam? Es inútil, Mac. ¿Qué? No, 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 claro que no es inútil. ¡Saldremos de esta! Los perdimos. Perdimos a los niños. ¡Tenías razón! ¡Jamás debimos dejar el estanque! ¡Pam, ya basta! ¡Tú no eres así! ¡Tú siempre eres la aventurera, la, 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 la valiente! ¡Tú jamás abandonas nada! No, no me has abandonado a mí. Por favor, Pam. ¿Nos has probado una y otra vez que pase lo que pase tenemos que ser optimistas? ¡Sí! Y ahora tú y yo vamos a recuperar a nuestros hijos para terminar esta loca y maravillosa aventura. Y vamos a enseñarles que cuando hay una amenaza, jamás huyes de ella. ¡La enfrentas de pie! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira, Pam! Saldremos de esta. ¡Mack! ¡Mack! ¡Mack, saldremos de esta! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Izquierda! ¡No, no, 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 no! ¡Derecha! ¡Tú a la izquierda! ¡No camines de mi lado! ¡Muévete en el tuyo! ¡Ok! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oigan! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Ya, chicos! ¡Juntos! ¡Juntos! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Nos voy juntos! ¡Juntos! ¡Tú a la izquierda! Gracias.